3, 2, 1, let it rip! 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 Buscando a donde ir, no descubro en mi camino lo invisible. Seguiré buscando luz. Tu intenso corazón, se acelera y no frena. Quiere así latir, se oculta como tú. Creamos y mañana se fue el ayer, confiemos en el hoy. Hacemos nuestras alas, entrega tu ser y vas a renacer. Lo debes temer. Corazón, vuela. No te detengas, porque el sol se eleva. Siente que puedes confiar en lo que tu alma sienta. De pie, aunque da fuerza, hasta lograr la meta. Mira lo que has soñado. Apunta, acelera, hasta el fin. Este es tu mundo.